La final de la final La final de la final No te tenés que acordar de todo lo que pasó anteriormente Porque si todo lo que hiciste bien antes Lo vas a fallar hoy Está claro que uno de los dos Va a salir triste de la cancha Pero el recordar Todo lo bueno o malo Que ha tenido que realizar para llegar acá No te sirve de nada Si esta final No se gana Buen camino y puede ser buen recorrido Queda la calma Después de esa atrapada No se detiene la marcha El detetivo amenazado El arco rival El final de todo La pelota termina escapándose al corner Tiro de esquina justo al corazón del área Descolgando la pelota Está el guardameta Qué patoza esa barrera Esta la voy a sacar tarjeta Esta tarjeta es de color tielo Ya, ya era normal Ya la había perdonada demasiadas veces Dibujen maestros Ahí están Se la presta La devuelve La entrega La regala Es impresionante Se les olvidó Sostener la pelota Se mueven en campo Rival tratando de hacer daño Se viene el lateral Ojo con este pase ¿Y ahora? Y así pastilla Se ha pegado bien Sin complicaciones Pegale, papa Y es que seguimos en el partido 1-0 Y es que seguimos en el partido 1-0 Y ahí va avanzando Y ahí va avanzando nomás No logra mantener la posición Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando Una atacada muy fácil también ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ... ¡Hacemos luego Cervantes! Mareando al rival Esperando el momento justo Para el pase que haga daño Y hasta ahí nomás Hasta acá llegó el ataque Oportunidad desperdiciada Con la saque desde el fondo Puede avanzar un poco más por ahí Hace bien para guardar esa pelota Ahí está el árbitro Diciendo que es lateral Esa pelota parecía llevar peligro Cambiando dueño Se va a jugar un minuto más En este compromiso Disparo cambiado Y ahí le pega la pelota Muy bonita Y ahí se viene el tiro de esquina En la caldera La primera de dos partes Llega a su fin con el silbato Activado Y ahí Y ahí También y nos ponemos la fila de nuevo para el segundo tiempo y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos hasta ahí nomás llegó el ataque ahí tiene uno al lado corta muy bien pero hay peligro aún se viene el córner para intentar conseguir la ventaja buena acción defensiva bien ahí con el esfuerzo sigue el juego está el rebote y el guardameta que se quiere con ese disparo sin problema al piso va Isaac que lateral va a ver qué destino tiene este ataque le hizo de maravilla defendiendo muy bien que quiere ¿Qué querés de esta manera de la defensa? Si tiene adelante un monstruo como este. Aquí están las cosas, señoras y señores, 2 a 1. La pelota que se escapa por el costado y saca de manos. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Sigue con la pelota, sigue buscando. ¿Será el corner que provoca la igualada? ¡Ojo que el técnico empieza a mover el tablero! Tiro de esquina al centro del área. ¡Acá no ha pasado nada! ¡Qué bien se le marca! ¡Cierto de la pelota se va a la pelota! Tiro de esquina al centro del área. ¡Cierto de la pelota! Tiro de esquina al centro del área. ¡Tiro de esquina al centro del área. ¡Acá no ha pasado nada! ¡Cierto de la pelota! ¡Si traigo! De los guantes, por favor. Ahí se queda con la pelota. Ya tiene compañero Zirka. Interceptado, viene el base. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. Atento que el empate puede venir en este ataque. ¡Avícenle a mamá que esto en nueve minutos se termina! ¡Se asoma de la reclara! ¡No es verdad! ¡Gol! ¡Sol! ¡Está consolando! ¡Buenas sonido! ¡Está consolando! ¡Está consolando! ¡El gol se dejó duro! ¡Bien! ¡Bien! Y por ahora el marcador 3 a 1. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Y ahí va avanzando nomás. Calentamos la garganta, empezamos a ver el torno. Ahí le pega. Y colorín, colorado, me parece que el partido se ha terminado. Tres goles de diferencia. Y aquí vemos el voto de competición, pero mira, a esa distancia es imposible que pueda fallar. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Ahí supera su marcador. Y excelente la salida del defensor para recuperar. Vamos a esperar la decisión del árbitro después de esta falta. Se le dejó el peligro con ese cruce. Gol. Gol que servirá de muy poco, Consuelo. Y claro, si se quedaron a vivir debajo del arco de ellos, ahora es imposible. Lo vemos otra vez. Gracias defensa, donde estaba, no importa. Este estaba más en la pista, el arco en la mano. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4 a 2. Ahí está, ahí suena el simpato final. Y tenemos nuevos campeones de la UEFA Europa Conference League. Vaya momento que está viniendo este equipo. Y ahí está, ahí lo quieren. Ha llegado el momento anhelado por este equipo que ahora está festejando. Después de coronarse campeón, tras la disputa de un torneo larguísimo. Sí, con muchísimas vicisitudes en el camino. Sí, una palabra compleja. Como complejo fue el llegar hasta acá para este conjunto. Alzando un trofeo que ahora los tiene como ganadores de esta UEFA Europa Conference League. Ha llegado el momento para que equipo y atención se fundan en un solo abrazo. Ahí se vienen los aficionados desbordados. Cuando llegan los jugadores de su club a ofrecerles en bandeja este trofeo. Gran título, gran premio a una enorme temporada. Y ahí lo tienen. El punto de campeones ofrecido a la tribuna. Hay clubes tan grandes que son la cuelga del soparo del trofeo de equipo acompañado por los canzones de equipo. La colombia de la tribuna, la bandera que el caja del castigo, la bandera de la tribuna. La bandera de la tribuna es por el contra del Torno. ¡Hasuelta! 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 Ya, vamos a ver! ¡Hasuelta! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién de estos saldrá ganador? ¡Un gusto poder acompañarles de nuevo en este evento y con su magnitud! La tensión que aviste todo el estadio. Todos queremos saber quién se consagrará campeón en esta edición de la EA Sports Super Cup. Ambos conjuntos han demostrado tener lo necesario para quedarse con la Copa. Pero solo uno de ellos se la va a llevar a casa El ambiente es electrizante Y no es para menos, ¿no es cierto? ¡Chirut! ¡Casco! ¡No nos comenzamos! ¡Cometo! ¡Ya vieron el marcado ahora 1 a 0! Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Antónica Andreva ¡Ojo con este que se puede meter en zona de peligro! ¡No! ¡Se viene del costado hacia el medio! ¡Increíble! ¡El empate! ¡No está claro bien! ¡No hay peligro! ¡No! ¡Más fritos de herida! ¡Qué reflejo que demostró el arquero! ¡Cadreva con el tiro de esquina! Deo Hernández Deo Hernández recibe Tomori Simón 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 Deo Hernández recibe Bolivia Giroud ¡Puede ser gol! Era su doblente Pero sí han quedado en manos del arquero Sí, que duele Van a acomodar la pelota desde el tiro de esquina Mucha tensión ¡Ahí está Giroud! ¡Un fenómeno siempre bienvenido al gol! Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este piloto Así es Es el cabezazo que mete Para que toda la gente se alegre de este gol Por favor, meyeran mi dirección Por favor, de sus creyos Es el cabezazo que mete Para que toda la gente se alegre de este gol Por favor, de sus viajes Antonio Candreva Estupenda la acción para que danse con el balón Raffaella Raffaella Teo Hernández ¡Oh, que le pega! Buen bloqueo defensivo Tapa bien el balón Koulibaly Ahí está, la pelota es suya Ahí va, ahí buscamos, a ver la pelota Está en el centro, el segundo palo ¡Puf! dijo el peligro ¡Se le fue nomás! Y esta vez el defensor lo va a interceptar la pelota y se lo lleva Teo Hernández Ahí va el pila en el frente ¡Qué buena atajada! Ahí va a meter el córner Han recuperado bien y en zona de peligro Una atapada bastante fácil, ¿lo creen? Antonio Candreva Es bueno el balón atrás Se viene el tiro de esquina El córner que llega al área Ha llegado a conocerse justo en la línea de Dol Marito Espectacular ¡No pudo haber estado más acertado! ¡Jar! Donde Pulisic Avance el Milan en el ataque ¡Teo Hernández! ¡Apera! ¡Pero ruido se lo llevaron! 10 y 8 remates Arnando por parte de un minas Que pasa muy cerquita Quieren seguir ampliando la diferencia en gols Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego ¡Ojo que trae la punta! ¡Carga el cañón! Ha llegado a tapar Muy bien Se fue el peligro ¡Penal! ¡Penal! Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal Pero la tarjeta que le pasó La perdió Y bueno Ya suficiente castigo Tiene un colgar el penal Pueden recuperar Terreno A ver si lo hace ¡Gol! ¡Y comparte el penal! ¡Gol! 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 Y vemos que la perciente levanta la cabeza Mira donde va la alquero Y la pelota Va de otro lado Así está la cosa Señoras y señores Dos a uno David de Canabria Alón de Pulisic Avanza hacia el arco rival El tiempo agregado para el central Un minuto más Koulibaly Se le secappó nomás Dobori Se termina la primera parte ¡Gol! 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 Ahí están los equipos rápidos Saltaron a la cancha Y nos vamos con el complemento Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo Loftus Chic Oliver Giroud Ahora tiene la pelota y ahora viene lo bueno Rafael Leao Estaba pidiendo por Aponte Seguir los tiene Bye bye a la posición Sigue manejando la pelota pegadita A ver si lo empatan desde el corner Le han prohibido pasar nomás Christian Pulisic Calabria Igual de como regalar una pelota Intervienen los coches Muy bien la defensa que interviene en el último instante No sé si se dan cuenta pero están jugando con fuego Es la ruleta rusa esto Ahí tiene un golado Bueno, incluso el bloqueo Ahí se prepara el contraataca, hay opciones Después de una buena serie de toques, pierde la pelota Mike Mañan Tiene chances con esto de generador peligro, puede ser buena Hay un remoto en claro ¡Qué manito de ataque claro! Es hora de hacer un cambio, dice el técnico El técnico del Milan que decide hacer cambios El número 11, Christian Pulisic Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio Koulibaly Busca una, quiere apoyarse Intercepta bien, consiguen el balón Controla la pelota y sigue ¡Aquí entró! Una láctima la que se ha perdido y estaba preparado para iniciar el gol Ahí le van a llegar encima Siga, siga, dice el referí Ha rescatado el Milan Pero que lo van a aceptar, hay tiro libre Y al Milan a defender Modificación del Milan La buscaron y la consiguieron ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol Se viene el lateral Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro Esta fuente para tarjeta amarigua Sí, 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 perdón, sí Estoy de acuerdo Mejor ¡Gol! Llegó al final, ¿qué tonto buscaron? ¡Ahí está la igualdad! Bueno, sí, el centro es maravilloso El cabellazo perfecto Un claro ejemplo que los equipos superan las individualidades Se recuperan para emparejar el partido Ha llegado bien a robar esa pelota en zona rival Acá tiene el gol La reacción para tapar y alejar el peligro Parece que se tiene una modificación en este equipo Al córnero en área ¡Más allá! ¡Gol! ¡Increíble en un solo encuentro! El tercero en su cuenta Soma en un capricho a su carrera Un tiro de esquina magnífico Que vale la pena verlo Y el segundo acto Es el cabezazo que mete Para que toda la gente sea alegre en este equipo Ahí el resultado y una ventaja A la que le queda poco tiempo para hacer la carrera Y bueno, la resistencia Ahí va el disparo al alto Se viene el corte de puro de puro El partido A las pelotas desde el córner a la olla ¡Qué chance que ha dejado pasar! Y este equipo que decide mover el banco ¡Go! Hay cambio ahora Y vamos a ver como esto tiene que impactar el trámite del partido Diez minutos para que se termine el partido Koulibaly Este equipo que quiere despertar con este ataque Lo pueden armar ¡Increíble sin dudar! Se viene acercando ¡Esto fue en la vacilaria! ¡Go! ¡Con este gol! ¡Toma, me estoy agradecido! ¡Vamos y más tranquilidad! En esta repetición vemos Cómo comienza la jugada Qué bien Ese se pase atrás Para que venga esa pelota Y su destino Tomando otro resultado Hubiera sido catastrófico Porque estaba muy satisferente Ahí va avanzando con la pelota ¡La pelota! Yo le voy a poner a ganas terribles Pero le faltó puntería Son los cuatro minutos y esto se acaba Ahí se queda con la pelota Sigue la jugada y ventaja La pelota que se escapa por el costado Y saque de manos ¡Vamos ! ¡Vamos Koulibaly! ¡Vamos Koulibaly! Controla la pelota Y sigue ¡Qué buena temporada! Córner al corazón del área. Alcabando y lo clava. Domori. Calabria. La pelota es suya nomás. Tiene la pelota, va al ataque. Ahí tratando de cuidar el balón. Se terminó, digamos, al final del partido. Conocemos ya el ganador, Braille Sports Super Cup. Un mapa increíble, campaña de estos dos equipos. Pero solo uno podía quedarse con el título. Lo bueno que tiene este campeonato, que en junio siempre va a ser campeón. El equipo ganador, un nuevo partido y el resultado lo hizo. Pero el equipo que salió, es que tiene gente. Y siempre lo hizo. Así es, y no faltará oportunidad para que se vuelvan a encontrar. Y siempre lo hizo. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Se están alineando ya los jugadores, Mario, para lo que queda después colgado en las paredes del club, porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí, señor, estas fotos son las que quedan al recuerdo. El trofeo y el equipo que lo ha ganado. ¡Gracias!